No puedo ver la negra Porque me jugó traición Con un par de ojitos negros Ha sido mi perdición Con un par de ojitos negros Ha sido mi perdición ¿Qué querrán esos ojitos? Porque me miran así Con una de sus miradas Me van a decir que sí Con una de sus miradas Me van a decir que sí Fugía la tumba negra Me puse a considerar Que no hay amor tan puro Como el saber adorar Que no hay amor tan puro Como el saber adorar Música No llores ángel mío No llores ni hagas llorar El que te trajo a esta tierra El mismo te ha de llevar El que te trajo a estas tierras El mismo te ha de llevar Música Me voy, me voy, me voy Me voy muy lejos de aquí Recuerda cuando regrese Seguiré pensando en ti Recuerda cuando regrese Seguiré Música 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 Música